Buenas y buenas chicos y chicas amigos de Digital Millennials, que tal como estáis, soy Trujillo y estamos aquí en Assassin's Creed Chronicles China, vamos a continuar con el modo historia, estoy justo aquí donde dejamos en el primer episodio, si lo recordáis justo terminé leyendo esto, el retorno 1526 en las grutas de Maihishan, ahora que Gao Feng está muerto, que le matamos en el anterior episodio, debemos escapar por las enormes cuevas y acantilados de su antiguo hogar hasta antes de que los templarios se percaten de la muerte de uno de sus maestros, vale. Así que vamos a continuar, ya supuestamente nos habían dicho que teníamos los cuchillos arrojadizos y cuchillos sonoros, algo así habían dicho, vale, el objetivo secundario es recuperar unos pergaminos de los asesinos o no sé qué historia, o sea que vamos rapidito, aquí parece que se puede ir a este lado, no, no, no me deja, ¿y esto por qué está aquí? Bueno, también tenemos nuestra espada y tal Vale, vamos a descender ¿Por aquí habrá algo? No Oh, salto de fe quizás, ya va tocando, ¿no? Un Assassin's Creed sin saltos de fe no es un Assassin's Creed La sincronización de águila, ah, vale, vamos a hacer como una atalaya para sincronizarnos, ¿no? Ah, y podemos ver todo lo que sería el mapeado O sea que supongo que el objetivo es desde aquí saltar hacia aquí y ya arrancamos por aquí, tal, tal, tal Eso será un pergamino quizás, o eso, o eso, o no sé No sé la simbología, ¿no? Hay aquí una leyenda Vale, pues serán alijos de munición Vale, 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 uy, pues es larguito, ¿no? El mapeado, por lo que veo O sea que vamos a dejar de perder tiempo, vamos a hacer el salto de fe Coño, esta hace en plan bomba Vale Que si han visto algo Ah, ¿quién habla? A ver Ah, estos dos pringados Vale ¿Tengo que elegir a quién asesinar o qué? Ah, bueno, espera, espera, que si no recuerdo mal Si no recuerdo mal cuando estaban hablando, sí, joder Cuando estaban hablando no se enteran, entonces ya estaba pensando en asesinarles Pero no, no, al estar hablando Vamos a lo nuestro y así evitamos manchar nuestra espada ¿Listo? Vamos a matarle porque me gusta matarle, no por otra cosa Vale, salimos, es que ese escondrijo también es nuevo Entonces me he quedado un poco ahí pensando qué tengo que hacer Vale, estos igual están hablando ¿Cómo lo podemos hacer? Ah, vale No veía las láminas estas Ahora vamos por aquí Y salimos por ahí por el laito Vale, vale, y para arriba Vale, asesino, oro Vale Oh, qué guapo Estoy hecho un ninja Me encanta, esa va a ser la frase de este juego Estoy hecho un ninja porque, joder, es que eres un ninja Oculto, oro Vale Pasamos al otro lado Vale, eso es importante Zona con refuerzos Vale, a ver No sé cuánto tiempo tenemos Tenemos aquí dos guarditas O sea que esto básicamente es que evite pegarme, ¿no? Lo que me está diciendo Aunque puedo ir a la izquierda parece, ¿no? A ver si puedo ir No Vale, este tío parece que no se da la vuelta Vale, estaba preparado, ¿no? Hasta que no llego, no Hostia, macho, qué pro Madre mía ¡Ay, no! Me confundo Le he dado sin querer Oh, mierda Tírale Tírale Te ha liado parda, macho Les he perdido Mierda Vale, vale Tira Qué malo que soy Dios mío No sé qué he hecho, tío Vale, vale, vale Vale, no pasa nada Dios, la que he liado, tío Porque se me ha ido el stick Vale, vale Este es un script O sea que es que esto Lo de que se pare y ese tío y tal Hay que hacerlo sí o sí Venga, tira Me ha pringado Cago en la leche Que me vaya tontería Todo por Porque se me ha ido el dedo Aunque bueno Si puedo ir por aquí Se habrá quedado un poco Con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Por eso es que le he empujado No, no ¿Por qué me echa la cámara para adelante? Está rayado Aunque es un poco tonto, ¿no? Mirando al suelo Uy Ay, venga Ya se pira Vamos a ver si me da tiempo Vale Me meto por aquí atrás Porque digo Es que a lo mejor hay algo oculto, ¿no? Porque podría serlo Nueva notificación de Animus Estátuas de no sé qué Vale Vale, voy a ir por aquí Porque tardo lo mismo Y yo que sé Por si sale alguien Aunque bueno Creo que no podemos, ¿no? Porque las propias estatuas No nos dejarían pasar por el camino Vale Aquí tenemos Fuegos, dos artificiales De estos Ah, que Ah, vale Cuchillos arrojadizos Ah, para tirarlo ahí Qué guapo Y ahora ya podemos pasar ¿Y ahora qué? Ah, con esto Eh, recuperamos, ¿no? El ¿Cómo se hacía? Para adelante Se me olvidan los controles Ah, vale No tenía que haberlo cogido Porque ya estaba lleno Ahora lo que no sé Es si con los cuchillos Si yo se lo lanzo a un guardia ¿Le mato? ¿O hay que hacer esto Que veo que va a haber que hacer De lanzar un cuchillo Ahí Y que le caiga encima Para matarles Aunque bueno Parece que no se mueven De hecho Vale, vamos a Porque parecía que se iba a romper el suelo ¿No? Por lo que nos estaban diciendo Vale, él ha liado parda ¿No? Porque no tendría que estar aquí Ahora mismo Tendría que haber ido Al sitio ese Uy, si le mato Uy, si le mato Pensaba que moriría Vale, le mato y a tomar por culo Coño Que no hay que estar aquí Con rodeos Yo en Assassin's Creed Estoy muy acostumbrado también A lo que es El llegar a saco ¿No? Él iba a pegarme Con 40 tíos Y me cargo a Autocriste Y me piro ¿No? Y a veces pues se olvida un poco esto ¿No? El sigilo real Es una pena Que me he dejado ahí El otro fragmento del Animus Porque Bueno, como estaba a mano Lo podía haber cogido De hecho Como les he matado Me podía haber ido Y volver y cogerlo Pero bueno Parece que soy un poquito tonto Y no me ha dado por pensarlo Vale, cogemos cuchillitos Hay algo aquí Vale, parece que esa cuch... Vale, eso se puede romper Vale, lo suyo entonces Es tirarlo allí Por lo que veo No, a ver Suéltate, guapa Vale, creo que hay que subir por aquí Y desde aquí ¿Se puede hacer algo? No, pues Pues no entiendo tampoco Es que digo A lo mejor hay que subir hasta ahí Para romper eso, ¿no? Pero debe ser que Hay que hacerlo desde aquí abajo Eh, pero sí Se debería ver La cuerda esta ¿Y ahora qué hago? Pero, pero Mátale Bueno, pues combatimos Vamos a esperar A que me ataque Hacemos aquí El truquito Ahí va Que me ha pegado Es importante cubrirse Supongo Porque tenemos muy poca vida ¿No? Tenemos solo dos rayitas No Joder, tío Esto es súper injusto Realmente, ¿no? Yo le tengo que pegar ¿Le habré pegado cuánto? 10 15 golpes Y él llega Me pega dos Y me mata, ¿no? Eso no me termina de gustar No digo que yo muera Que tenga que recibir 15 golpes Para que me maten Pero sino que él también Se muera Con la cantidad justa De golpes Vale, esto hay que hacerlo Sí o sí, ¿no? Vale, a lo mejor Es para hacer Luego así, ¿no? Poder huir ¡Hoy va! Bueno, ahora ya sí Que estoy muerto ¡No! Quería ver si Esto ha sido un error mío Quería ver si dentro De De la pelea Yo puedo tirar Otra bomba Aunque luego he visto Que solo tenía una Que es la que he gastado O sea que Le he cagado Porque la leoparda Bueno, vamos a coger Los cuchillos Uy, no Aunque bueno Claro No estoy usando Soy un poquito tonto Solo tengo que hacer esto ¡Ay, mierda! Claro Yo silbo Y hago eso Y ya caen ¿No? Lo que pasa es que Claro Luego he tirado Otro cuchillo Y encima le he dado Al tío ese Que no era la intención Matón Oro Bueno Matón Pero oro ¿No? Que es lo que importa Vale, vamos por arriba Que no entiendo ¿Por qué solo puedo llevar Dos cuchillitos? Tío Vale, vamos a esperar Que estén todos ahí En el punto Hay otro guardia Ahí que ni se entera ¿Sabes? En plan A mí me suda las pelotas Vale, vale Me escondo aquí De hecho a lo mejor Hasta me ha venido bien Porque él me ha visto ahí Y este hombre Ahora llegará un momento Que se dé la vuelta Y es cuando Bueno, de hecho Ay, mierda La leoparda No Qué malo soy Joder, tío No sabía que le iba a estar Cagando tanto Todo el rato Vale, vamos a hacerlo bien ahora Vale, ahora no me da tiempo A ver Tres Dos Uno Muertos ¿Cómo que alerta? Alerta nada, macho ¿Cómo me va a haber visto? Ah, no puedo subir aquí Yo creo Y no Oh, no Quería asesinarle Uf Quería Quería lanzar Digo yo Como ya está aquí Que me podré tirar Es, pero pone a atacar No asesinar Ahora asesinar Sí Esto es un poco un fallo ¿No? Que si estás en alerta No te deja asesinarle Pues no entiendo por qué Uy, la conexión a la red wifi Se ha interrumpido A ver, venga Vamos por acá Ah, mira Esta ha sido plata Zona con refuerzos Vale En un ballestero O sea, que este hay que tener cuidadito Aunque en el anterior episodio Ya vimos a un ballestero De esos Aunque no nos dijo nada Ah, vale Para esquivar proyectiles Pulsa el círculo Cuando la línea de apuntado Este en rojo Vale Qué guapo, ¿no? Vale Al contrario que los otros A este sí que le puedo cebar ahí Pegándole, ¿no? Porque como solo tiene la ballesta No pasa nada Vale A ver si viene Que se dé la vuelta Vale Vale, venga Guay Vamos a pillar aquí esto Y esto que no sé lo que es Pergamino 1 Vale, vale Los pergaminos que andábamos buscando Que hay que coger 3 Vale Por ahí parece que se puede ir De hecho hay que ir para allá, ¿no? Por aquí no hay nada Vale Es que yo siempre voy con la mente, ¿no? Que siempre va a haber algo oculto por ahí Pero parece que luego no Mira, pero por aquí sí No me digas Si es que se puede bajar Esto es muy extraño, tío A mí cuando me ponen ahí Eso es que hay algo oculto A mí que no me engañen Vale, a ver Vale, esto es sencillito, ¿no? El típico juego de Un poco de parkour, ¿no? Pero vamos, no tiene nada, ¿no? En este juego Es R2 para la izquierda Y la X Es un poco como en Assassin's Creed Que te ponen a veces Los puzzles estos Que son como parkour, ¿no? En plan Te ponen un parkour difícil Pero el parkour es al final El botón de correr Para adelante y la X Entonces, bueno Vale, a ver Vamos para abajo Salimos a la calle Vale, no me dejan andar Usa el dardo sonoro Para alejar a un guardia Del fardo de Eno Pulsa L1 para apuntar Tal, para lanzar ¿Y dónde quieres que te lo lance? Allí ¿Y por qué quiero alejarle yo? No entiendo Le podría haber asesinado perfectamente Me parte el cuello Vale, simplemente para aprender Ah, mira Por los matojos A ver Al moverte entre los arbustos El contorno blanco Del personaje Se desvanecerá Para indicar Que los enemigos Pueden verte Ah, vale Tengo que estar inmóvil Si me muevo Claro Al mover las hojas Y tal Sospechan De hecho voy a matarle Pero simplemente Por no estar esperando Tampoco puedo correr Pero bueno Salimos y ya está Vale, está guay Que haya distintas formas De De esconderse y tal Joder Podría ser mucho más simple El juego Quiero decir Ah, y aquí ¿Qué hay? Ah, no Para hacer esto del salto Vale, hay que asesinarle Porque estaba sospechando Lo he hecho mal yo Que me he movido No me ha dado por pensar Vale, estos llegan hasta ahí A la que se dan la vuelta Mato a uno Lo que pasa es que No sé si al matar a uno El otro se va a dar cuenta Sí, pero a la que se quiere dar cuenta Ya le estoy reventando Hostias Esto es lo que no me gusta ¿Ves? Tarda muchísimo Para matar a un tío solo Vale No sé si por aquí abajo Habría algo No, no Nada, simplemente La forma de hacerlo Sigilosa, ¿no? Antes de ponerte a pegar Espadazos No ha estado muy bien Por eso Porque Bueno, he cogido eso Y no necesitaba de nada A ver, vamos a tirar esto Vale No sé qué ha dicho Porque no lo he leído Está contemplando La belleza del paisaje Zona con refuerzos Importante, ¿no? Vale, estos están hablando Pásanos No sé Vale, no, no, no O bueno, sí Que tengo solo uno Vamos a cogerlo Uf No, este no me va a ver Uf No, no, no Vale Me iba a lanzar a matarle Pero no Lo que tengo que hacer Es quedarme aquí Esperar a que se pongan a hablar Y meterme aquí Vale, vale, vale Y ahora otra vez Damos aquí Y para acá Aunque debería matarle, ¿no? ¿Esto qué es? Munición llena Vale, si me acerco a ese perro Se va a poner a ladrar Entonces como lo Ah, bueno A la que este tío se da la vuelta Tengo que tirar para allá Simplemente, ¿no? Pero a este sí que le voy a matar No por nada Simplemente porque Es que si luego la lío Me va a ser más difícil escapar, ¿no? Así que cuantos más estén muertos Yo creo que mejor Y este también habría que asesinarle Vamos a ver qué hace este hombre Cuáles son sus movimientos Y a la que venga el punto este Al que está ahora en el centro En cuanto se da la vuelta Me tiro a por el de la izquierda Y como todavía tiene que recorrer ahí Unos cuantos metros Voy corriendo a por él Y le asesino Venga Atento A la que se dé la vuelta Vale Uah, con la del pie, chaval Eso está muy guapo, ¿eh? Deberían haber ponerlo en masa Assassin's Creed Uh, será aquí, ¿no? Es donde hay que ir a por los pergaminos Pero claro, no puedo Vale, esto supongo que era otra forma De habernos movido por aquí Pero bueno Vamos a continuar para adelante Los pergaminos nos dan un poco igual Ni recuerdo cuál era la recompensa Si os soy sincero Vale, se podía haber tirado también por allí Pero vamos primero aquí, ¿no? A investigar O no A lo mejor primero es para allá, ¿eh? Vamos a ver Es que aquí he visto que hay demasiados guardias Y ahí solo hay dos Vale, asajamos un poquillo Vale Asesino Oro Ah, vale Eh, lo de las jaulas hay que pasar andando Hombre, con eso supongo que no hay problema, ¿no? Porque si os fijáis Están parados los hombres Y no tienen rango de visión O sea, que yo creo que nos podemos acercar Vale, ya estoy dudoso Ya no sé si irá por aquí o por el otro lado Ah, no Esto yo creo que solo nos lo han puesto de muestra ¿No? Porque no se puede entrar a esa sala Vale, voy a matarle Que prefiero dejar a los muertos Vale, estos dos hay que matarle básicamente si quieres ese fragmento Pero como Esto de los coleccionables luego no vale para nada Será para el tío que quiere conseguir el platino O algo de eso Yo voy a seguir para adelante Vale, hay que cortar las cuerdas Pero esas ¿Y para qué me vale a mí cortar eso? Ah, vale Para poder cruzar al otro lado Vale, ese sí que no lo voy a coger Porque es que no lo necesito para nada Hostia, que viene Uff Al límite Voy a matar por quitarme el problema Eh, pero me habías dicho que cuando estaba en un escondrijo Lo ocultaba Me has mentido Dime que no lo ve Uff, al límite To the limit Este me lo he cargado A tomar por culo Pero ahora A este sí que voy a coger el cuerpo Porque me da que ese se va a mover Me da que ese se va a mover Y se pone a mirar aquí Porque si no dime ¿Qué hace ese mirando las piedras? Me cago en A ver, a ver ¿Qué hace? Nada, solo mira al frente parece Y no se mueve Vale Me matamos sin problema Vale, ahí Hasta allí creo que no llego Y de todas formas ese tío me vería Vamos a subir por aquí A ver Salta para allá Salta para allá Ah, joder Que es un lío de botones Porque tú lo que ves es un salto Pero también lo que haces es descolgarte Entonces no sabes si es con el círculo o con la X Uy Pfff, ¿y esto cómo lo hago yo? Pfff, ¿y esto cómo lo hago yo? Vale, ese mira para arriba Pero mira para abajo No, no mira para abajo Pero tira Mujer Bueno, no pasa nada Vamos por aquí Que por aquí no me va a ver Y en cuanto se cruce Le pego Le mato Buah También lo bueno Es que ese tío realmente Está atrapado allí Entonces a por mí no puede venir Creo yo, ¿eh? Vale, vale Se pasó la alerta Vale, vale Ya vamos comprendiendo, ¿no? Cómo funciona esto Uy, al límite Vale, tira para adentro Pero capullo Si es el mismo de antes Relaja el culete El culete Vale Este es uno de los de la ballesta O sea que No puedo ir corriendo hacia él ni nada Pero bueno, ya viene para acá Vale, muerto Sin cuello Pergamino 2 A ver si este se da la vuelta No Me confundo Me piro Chavalote Y aquí, ¿pa' qué? Otro saltito de fe Vale He probado a darle al círculo A ver si dejaba lo de sincronizar Que hemos hecho antes Pero no Pues parece que hemos terminado, ¿no? Sí, hombre Encima te caes en uno de esos En movimiento ¿Qué pasa? Gaofeng is dead, Sifu Como es Ma Yongchen ¿El butcher? Bien Nosotros planos funcionó ¿Quién es el siguiente? Patiante, abuela Tenemos que ir muy cuidado Zang Yong y sus tigres controlan el empire ¿Quién es el siguiente? Él está bajo dos tigres Después de la noche Garfeng no tenía el círculo Yo no lo retiré En el tiempo No lo preocupes, joven Nosotros sabíamos que era un riesgo Debería que se capturó Sin el círculo Me ha significado una muerte Vamos a volver Tal vez los templos Nosotros nos ayudará a la paz Tal vez Pero ahora Bueno, pues parece que Ya va tomando rumbo a la historia Puntuación de nivel máxima disponible Tal, no sé qué Bueno En los objetivos secundarios No los he hecho Pensaba yo que las cajas Esas que hemos cogido Que hemos cogido dos Claro, me habrá faltado la tercera No, mira Cofres dos de dos Supongo que eran De la parte esa En la que he visto algo ahí raro No sé explicarlo Pero estaba por ahí Me parece que era mí eso Que no Que pasa un poco del tema Pero por no enrollarme Bueno Punto de sincronización Uno de uno Fragmentos de Animus Tres de nueve Cofres dos de dos Tiempo 25 minutos Vale Pues vamos a continuar A ver qué nos cuentan Ah, mira Mejoras Aumentar vista de águila Aumentar la distancia De la vista de águila Por lo que Shaoyun Podrá ver más cosas A su alrededor Jue Colgar Pues básicamente Lo que pone ahí El círculo Nos dejamos caer Podemos hacer asesinatos Y tal Bueno, vale Bueno, pues A ver qué nos cuentan ahora Y ya lo dejamos preparado Para el próximo episodio A ver A ver A ver De qué va esto Makao Me parece interesante Que en todos los juegos De Assassin's Creed Matamos muchísimos templarios Todos son súper importantes Pero en el siguiente juego Da igual lo que hayas hecho Anteriormente Que siempre Los templarios Están superando Del número Es muy interesante Bueno En el próximo episodio El puerto Estamos en Makao Shaoyun Comienza la búsqueda De su próximo objetivo Jude Dajong Deberá Pasar desapercibida Ante las fuerzas templarias Que investigan Los barcos atracados Y patrullan los muelles Para llegar a la fortaleza De los tigres Si Lo completamos Nos da mejoras Aumentar salud Aumentar munición De los buscapies Y Con lo de la partida plus Aumentar barra helix Que no sé ni lo que es Objetivos secundarios Mata al tercer informador templario Bueno Pues lo haremos En el próximo episodio Esto pinta pinta Muy bien Me está gustando el jueguecillo La verdad Para lo que cuesta y tal Pues ya Es entretenido No es el primer juego Aunque es así Tampoco innova nada Y tal Pero bueno Va bien Bueno Si os está gustando Tanto como a mi Se agradece que votéis el vídeo Un me gusta Un favorito Un comentario Esas cositas Siempre se agradecen Y nada Si no estáis suscritos todavía Suscribiros Un saludo Y hasta la próxima Adiós